qué tal amigo buenas tardes aquí nos encontramos haciendo otro vídeo más aquí tenemos el nuevo integrante de vídeo chic cruz para ver a paz y ahorita pues aquí ya completamos el grupo ya somos cuatro personas aquí se encuentra el compa chui ya que ya lo conocen y ahí está el nuevo nuevo zeta es uno que la poden se tallan en chic cruz los de baja verapaz los que conocen en el embalse un saludo para todos acá nos encontramos este haciendo un vídeo más yo sé que ya tiene rato que no hemos hecho un vídeo pues ahorita nos encontramos nuevamente así es amigos saludos para todos suscríbanse en el vídeo chic cruz baja verapaz así es amigos saludos para todos la que les guste nuestro vídeo ya pues el día sábado hicimos el único vídeo ya no tuvimos más tiempo de hacer más vídeo así es amigos saludos suscríbanse en el canal vídeo chicruz baja verapaz para que usted ven diferentes contenidos y pues aquí continuamos con la casa ahí casi alcanza a ver tenemos que forrar todo eso y ahorita pues por el momento no vamos a terminar de forrar pero ya unos tantos más pues primero dios vamos a terminar de forrar ansiedades amigos saludos pues el compa chui ya lo conocen el leyes en el que está pasando 3 es más compañero menos trabajo y también menos esfuerzo este es el compa lencho es de chicruz también los que conocen pues un saludo para toda la familia los que ven nomás que ahora pues yo creo que a este a este vídeo lo vamos a ponerle el nombre los hermanos changos se ven changuito los dos son hermanos 6 jesús y lorenzo vamos a ponerle los changuitos así es amigo la que les guste nuestro vídeo saludo para todos y continuamos adelante saludos amigos continuamos adelante saludos amigos así dejamos este vídeo si continuamos adelante así es amigos saludos así es amigos saludos y dejamos este vídeo y así es amigos saludos para todos y dejamos este vídeo saludos